Música Ayer te vi, no podía creer lo que pasaba por dentro de mi Te miraba y no te pude decir nada, yo no sabía como era estar así Iluminando nuestro propio cielo, nos apareciste en mi vida Estaba todo en paz, pero volvió la alegría A través del universo, voy a gritar que te quiero A través del universo, voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos, vuelvo a sentir que vuelvo Yo quiero estar con vos, vuelvo a llegar al cielo En la mañana cuando me despierto, te gusta que te estés mirando Las sábolas estigas de tu cuerpo descido, recién te fue la de los amados Iluminando nuestro propio cielo, nos apareciste en mi vida Estaba todo en paz, pero volvió la alegría A través del universo, voy a gritar que te quiero A través del universo, voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelvo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelvo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo A través del universo, voy a gritar que te quiero A través del universo, voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Yo quiero estar con vos, puedo sentir que vuelvo Yo quiero estar con vos, puedo llegar al cielo Ayer te vi, no podía creer lo que pasaba por dentro de mi Te miraba y no te pude decir nada Yo no sabía como era estar así Iluminando nuestro propio cielo, nos apareciste en mi vida Estaba todo en paz, pero volvió la alegría A través del universo, voy a gritar que te quiero